La Facultad Libre 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 tiene el tema de la mitología abordado en el tiempo, de forma sostenida y desde varios ángulos de observación. Entonces, para acompañar esa posible inquietud de ustedes, más allá del límite de lo pobre y poco que yo puedo llegar a explicar, les voy a dejar con Atarí una ficha con varios textos y con un listado biográfico, que es bastante exhaustivo, por si quieren seguir buscando libros y proseguir con estas lecturas. El tema que vamos a hablar es un tema que involucra la historia, la sociología, el arte, la religión. La mitología pone en acción una experiencia multidimensional, una forma de abrirse a la realidad desde vías que escapan a los discursos unilaterales. En nuestra cultura, internalizamos muchos contenidos y actitudes que al ser internalizados no lo hacemos conscientes y por lo tanto no pensamos en ciertas características de la experiencia cotidiana de nuestra cultura. Por ejemplo, nuestra cultura es fuertemente unilateral, es decir, se prioriza un tipo de experiencia o básicamente yo diría dos tipos de experiencia para vincularnos con el mundo y con las otras personas en la vida cotidiana. Esas dos experiencias de nuestra forma cultural de organizar la percepción se vinculan con lo racional, lo lógico, lo analítico, como una forma de entender, de conocer, de generar saber. Y por otro lado, la otra experiencia constitutiva, seguramente, de nuestra vida cotidiana es el sentido práctico, es lo utilitario, el cálculo, lo pragmático. Son dos rasgos de una experiencia más bien reduccionista. Ingresar al mundo del mito es algo más que incorporar información o aprenderse de memoria ciertas historias, relatos míticos. Como ustedes pueden prever, dentro de mis posibilidades, yo no vengo únicamente a informarlos o entretenerlos recreando ciertas historias de dioses que tienen incluso momentos jocosos o momentos hilarantes. Para mí sería lo más fácil. Yo, como ustedes saben, me voy a proponer un camino un poco más difícil, pero creo que es un camino a la larga más rico, porque nos permitiría, por lo menos, entreabrir una puerta hacia otro tipo de experiencia del mundo. Otra forma de percepción de la vida, del tiempo, del espacio, del hombre, la experiencia mítica no es un conjunto de información, sino que justamente es un salto, un deslizamiento, hacia otra forma perceptiva, respecto al mundo. Ahora, hablar de percepción supone hablar de algo del orden de la sensibilidad, algo del orden de un contacto sensible entre el cuerpo y el espacio. Pero todos nosotros somos seres occidentales, por lo tanto, estamos fuertemente intelectualizados. Y por otro lado, el mito no existe ya en la cultura moderna como algo que se lo viva, sin necesidad de ser pensado, de ser analizado. Por eso es que, ineludiblemente, nuestra forma de aproximación al mito tiene que ser una síntesis entre lo intelectual y la puerta abierta a la experiencia mítica como una experiencia sensible. Por eso es que la experiencia artística, en este mundo moderno, es quizás una de las experiencias que más se acerca a lo que es la experiencia mítica en las culturas que crearon y vivieron el mito. Podemos decir que también, en ciertos aspectos, y esta es una proposición complicada de fundamentar ahora, ya entiendo, ciertos aspectos, ciertos modos de la experiencia religiosa, yo creo que también son una experiencia en el hombre moderno que se puede acercar a la experiencia mítica. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir al fondo, al sótano del edificio. Tenemos que ver los pilares, los fundamentos de esa experiencia mítica. Hablar del mito supone hablar de, primero, el modo como la cultura moderna organizó e interpretó el mito. Y segundo, supone buscar ir a los pilares del edificio mítico para ver cómo realmente surgió el mito, cuál es su significado en cuanto a la experiencia de la vida en las culturas antiguas que lo crearon y que lo vivieron. Por eso, vamos a partir desde lo conocido o de lo cercano hacia lo desconocido y hacia lo lejano. Pero cuando vayamos a lo lejano, las culturas antiguas que crean el mito, esa lejanía es un paso metodológico para comprender el mito para luego volver a la cercanía, es decir, a una comprensión desde otra experiencia de ciertas estructuras de pensamiento, de comportamiento de la sociedad moderna. Esa interacción entre lo moderno y lo cercano, lo aparentemente antiguo y lejano, es lo que está en el centro del modo como lo voy a presentar la experiencia mítica. Es decir, ni totalmente circunscrita a las culturas antiguas, ni tampoco como una forma alternativa de comprensión de los procesos sociales contemporáneos. Ahora, partiendo de la semántica más corriente, más cercana, más sabida del mito, digamos, el hombre moderno, el hombre común entre comillas, e incluso el hombre académico, el hombre universitario también, tiene cierta noción incorporada del mito, que no es natural, sino que es una construcción histórica por parte de la modernidad, fundamentalmente a partir del siglo XVIII y XIX. Es decir, en términos corrientes, cuando se habla de mito, se habla de algo que es equivalente o sinónimo a la falsedad. Esto es fácil, apartemos, si tomamos conciencia de qué queremos expresar cuando decimos que tal cosa, tal idea, tal propuesta es mítica, mítica, en el sentido de que es una ficción, en el sentido de que es falsa, en el sentido de que habla su mito cuando se sostiene en un error, en una ilusión. Bueno, ahí podemos agilar este primer significado, que el hombre moderno, corrientemente, le atribuye al mito. El mito, al ser error, ficción, falsedad, es una forma de pérdida de realidad. Y por lo tanto, es una interpretación, básicamente, negativa, que hace la modernidad del mito. Si el mito es error, si el mito alude a una visión fantástica y falsa de las cosas, el mito no puede tener un valor cognoscitivo. Es decir, no puede ser algo que nos lleve a un conocimiento, a un saber palpable, demostrable, objetivo de las cosas. Ahora bien, esa forma moderna, muy vigente, de equiparar el mito a una ficción, donde perdemos lo real, a un error, donde perdemos la verdadera apreciación de las cosas, es una construcción de la modernidad ilustrada. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, la cultura moderna llega a un pensamiento que se difunde, se hace oficial en la cultura europea. Y el pensamiento ilustrado tiene como gran principio la confianza en la razón de la filosofía y de la ciencia como principal forma de conocimiento del mundo. Es decir, la modernidad, en su momento, fue un quiebre, una ruptura, respecto a saberes pre-racionales o no exclusivamente racionales. Básicamente, el saber teológico, el saber de la iglesia, que preponderó en la Edad Media, e incluso en los primeros siglos de la modernidad, siglo XV, XVI, XVII. Pero en el siglo XVIII, la tiranteza entre la razón que crece desde el discurso filosófico y científico y las rémoras o el ancla que persiste del saber teológico medieval, cristiano, esa tensión llega a un punto máximo y por lo tanto se produce la ruptura, la modernidad triunfante, el pensamiento ilustrado que se vincula con procesos políticos como la revolución francesa, que se vincula con procesos económicos como las revoluciones industriales del capitalismo, o la ilustración que se relaciona con la entronización de las ciencias naturales, del conocimiento científico, esa modernidad ilustrada es la triunfante. Y en su triunfo rompe definitivamente con la teología, rompe con la iglesia, rompe con el dogma. Entonces, para conocer el mundo, ya no hay que apelar a la Biblia, a la revelación, a la fe, a un saber sobrenatural que viene de Dios. Para el hombre moderno, triunfante, ilustrado, el único camino al saber objetivo de las cosas es esa mezcla de razón, lógica y de descubrimiento experimental por parte de la ciencia. Y es en esa forma de pensamiento ilustrado que triunfa a partir del siglo XVIII donde el mito no tiene lugar como una forma alternativa del conocimiento. En el siglo XIX se va a pensar la historia en un sentido evolucionista. Ustedes acuerdan que la evolución, como una forma de comprender el origen y desarrollo de las especies, incluyendo al hombre, o como una forma de comprender el desarrollo de las culturas, la evolución y el evolucionismo es una postura intelectual que es instituida por Darwin, por el impacto, el éxito cultural del origen de las especies, la famosa obra de Darwin, el padre del evolucionismo. Pero el evolucionismo no se quedó en explicar cómo surgen las especies, cómo evolucionan, cómo cambian, cómo mutan, en una historia natural, la historia natural del planeta. El evolucionismo se derrama hacia la explicación de la historia, hacia la explicación de lo social. Y, por ejemplo, el pensamiento europeo del siglo XIX, evolucionista, presenta un esquema de desarrollo evolutivo de la historia donde lo que está en el comienzo es equivalente a la inferior, es equivalente a la infancia, es equivalente a los órgenes precarios de la mente humana. Esa época de la infancia, de lo precario, de lo inferior, de lo inicial, es la época del mito. Por lo tanto, en esta interpretación evolucionista, donde se va evolucionando de a poco, de lo inferior a lo superior, el mito queda como algo que tiene valor a nivel de una historia cultural. Fue importante en los orígenes, pero para el mundo moderno ya no tiene un mensaje importante en cuanto a cómo comprendo la vida, en cuanto a cómo acceder a un conocimiento. Por eso es que en esa visión evolucionista, el mito es la infancia, después se va a aceptar que la religión cristiana, monoteísta, es como una suerte de avance, es una suerte de superación respecto al mito, y por lo tanto la religión, el medioevo cristiano, se lo va a asociar con la adolescencia, con la juventud, en este desarrollo evolutivo, donde equiparamos las etapas de ser humano con los desarrollos o las etapas evolutivas de la historia. ¿Y cuándo llegaría entonces la madurez en la historia occidental? Como ustedes pueden sospechar, la madurez llega con la Europa ilustrada, moderna, del siglo XVIII y XIX, porque la razón, la ciencia, es un momento cumbre en la historia cultural, porque la razón es la facultad del conocimiento que permite ver las cosas como son, comprenderlas en su realidad objetiva y ya no proyectar fantasías, como hacía el mito en la época infantil. Por lo tanto, cuando repetimos que el mito es equivalente a la falsedad, estamos repitiendo inconscientemente cierta forma de interpretación del mito que es totalmente limitada, parcial e incluso con un trasfondo ideológico detrás, vinculado con un racionalismo aliado con la ciencia y con el desarrollo del mundo capitalista y pragmático. Por lo tanto, para acercarnos a los pilares verdaderos del mito, tenemos que librarnos o tomar distancia de esta forma contemporánea de entender el mito, que no nos permite comprender qué es realmente el mito en su origen y como forma de experiencia del mundo. Pero digamos una cosa, yo recién hice énfasis en que en el siglo XVIII y XIX está la génesis de esta semántica contemporánea del mito según la cual este es un discurso falso o equivocado. Sin embargo, para ser justos, tenemos que hacer un complemento, tenemos que introducir otra idea o proceso cultural del siglo XIX porque la cultura moderna nace con varias ideas y una de ellas es la idea del poder crítico de la razón. Justamente la razón se puede emancipar, se puede liberar de autógrafo, de la teología porque somete a crítica, a una crítica racional al salvarla a la iglesia. Ahora bien, la modernidad en su sentido más puro y potente dice que la crítica de la razón no es sólo respecto a lo distinto de la razón, sino que la modernidad correctamente vivida debe aplicar la crítica a la razón también a sí misma. Y de esa actitud de la modernidad que se autocritica en el siglo XIX, digamos que surge el romanticismo como una contramodernidad, como una contracultura que la última vez que yo venía acá ¿se acuerdan que presentamos el romanticismo como un ejemplo de contracultura en el siglo XIX? Entonces, el romanticismo es la modernidad que se autocritica. ¿Y cuál es el contenido de esa crítica? Ya no es sólo el dogma, la teología, las monarquías absolutistas que impiden la libertad de los hombres. Recontrido la crítica al romanticismo es el exceso de la razón. El romanticismo critica la sociedad unilateral, eso que Marcuse después va a llamar el capitalismo unidimensional. La mente moderna reduce la comprensión de las cosas a razón y cálculos. Y el romanticismo se revela como un pensamiento multidimensional. Multidimensional, porque el romanticismo habla de que el hombre sólo se realiza, no sólo cuando razona, para buscar conocimiento verificable, no sólo cuando calcula, sino que el hombre se realiza también cuando imagina, cuando sueña, cuando libera su fantasía, cuando no obstruye con prejuicios lógicos su intuición. Y cuando el hombre se entrega a la creación, ven a la diferencia. Mientras que en el modelo ilustrado, el hombre se realiza, el sujeto se realiza, se razona, si actúa, si genera acciones útiles, por el contrario, en el romanticismo, el modelo de realización humana es mucho más diverso, es mucho más complejo, es múltiple. Por eso es un pensamiento multidimensional. Para la crítica romántica, el hombre a la vez es un sujeto racional, es un sujeto pragmático, pero también a la vez, desde esta visión múltiple del ser humano, el hombre también es un ser de la fantasía, es un ser de las emociones, es un ser de distinto, es un ser de la creación de la fantasía. Y en esa crítica romántica al concepto estrecho de ser humano, del pensamiento ilustrado, aliado con el cientificismo o con el capitalismo, el romanticismo, para avalar su crítica al hombre estrecho, racionalista, ¿a qué acude? Acude a las experiencias premodamas, acude al modelo griego, a la idealización de Grecia, acude a la idealización del misterio, la trascendencia religiosa de la media. Pero para acotarnos al tema que nos convoca, el romanticismo, para fundamentar su crítica al hombre unidimensional, al hombre estrecho, moderno, recurre al mito. El romanticismo es el primer movimiento al interior de la modernidad que recupera consciente, y yo no atrevería a decir sistemáticamente, el mito. La dimensión mítica perdida de la cultura occidental. En el año 1800, uno de los grandes pensadores del romanticismo, un alemán llamado Friedrich Eschergel, publica un documento, un texto programático, que se llama Alocución o discurso sobre la mitología. Y Eschergel, en ese texto, fundamenta su defensa de la mitología, que es la recuperación romántica en general, de la percepción romántica del mundo. El mito se vincula, como veremos, con la fantasía. El mito es un acto creador, y por lo tanto es una forma de ordenar el caos, es una forma de crear nuevos mundos. Y el mito, como acto creador, en definitiva, recupera la libertad del hombre de crear nuevos relatos, nuevas visiones del mundo. Por eso es que la mitología en el romanticismo ya no era simplemente un exégesis de viejas historias, una información sobre los dioses y sus características, sino que era parte de una crítica política a la cultura moderna ilustrada, política, porque se propone otro modelo de sujeto para el gobierno, el autogobierno del hombre. Cuando hablo de autogobierno, me refiero a los modos que un individuo, en una cultura, en un contexto histórico, puede poner en práctica para autorealizarse. La propuesta de autogobierno ilustrada es que el hombre se autogobierna cuando la razón somete al instinto, cuando la lógica le pone un límite a la libre fantasía. Por el contrario, el otro concepto de autogobierno como parte de una crítica política a la cultura moderna ilustrada del romanticismo es que el hombre se autogobierna mejor cuando desarrolla todas esas facultades que la cultura moderna estrecha, unilateral, reprime y olvida. El hombre debe desarrollar a la vez la razón y la fantasía. Bien, observen que cuando el romanticismo recopela el mito, la filosofía romántica del mundo nunca negó valor a la razón. La antinomia, razón, imaginación que muchos le atribuyen al romanticismo no tiene sustento cultural. El romántico nunca negó la razón. Por el contrario, muchos artistas y poetas románticos fueron grandes razonadores, grandes pensadores, creadores de argumentos lógicos para fundamentar su posición. Por lo tanto, no se trata de separar y dividir, sino que el modelo romántico que apeló el mito a la mitología era un modelo de reunificación del hombre. La moda unidad tiende a separar al hombre, lo divide. La razón separada y lo contrario a la fantasía. La conciencia, lo opuesto a lo inconsciente. La lógica, lo opuesto a la lógica. Apelando a la mitología, el romanticismo reflota o defiende otro modelo de hombre, de autogobierno, de sujeto, donde el hombre se realiza si integra, integra, unifica en sí mismo todas esas facultades. Entonces, el romanticismo encontró en el mito un alimento para una idea más compleja del ser humano, para una idea multidimensional del sujeto y no estrecha, unilateral. En esa recuperación romántica del mito en el siglo XIX participó también Nietzsche, del cual hablaremos en particular como tengo previsto mañana. De hecho, Nietzsche fue otra de las grandes figuras de la restauración del mito, o por lo menos de una voluntad, yo diría una voluntad política, de la restauración del mito en el mundo moderno, industrializado, desacralizado, dominado por el pragmatismo burgués. Nietzsche estudia los griegos. Después lo veremos mucho más ampliamente esto. Y en su lectura de los griegos se preocupa por entender el mito, la mitología, a partir de dos dioses, que son símbolos de dos formas de ordenar la realidad. Uno de esos símbolos, que es un dios de la mitología homérica, de la mitología olímpica, es Apolo. En Apolo, Nietzsche, en el mito de Apolo, Nietzsche va a encontrar el símbolo, una forma de pensamiento simbólicamente expresada por la cual la vida es orden. La vida es mesura, la vida es equilibrio, la vida es belleza, la vida es lógica. Pero Nietzsche, en su lectura de los griegos, en su arqueología de la mitología griega, como una forma simbólica de pensamiento, encontró al otro dios, a Dioniso. Y a Dioniso encontró, en el mito de Dioniso, encontró otro contenido simbólico. Dioniso va a representar una realidad que se sostiene en romper el orden. En hacer estallar las formas, en disolver los límites. Los Dionisíacos, veremos mucho más intensamente mañana esto, es una experiencia de la realidad, donde la realidad nunca se agota, porque no tiene límites. Nunca está encerrada en un orden definitivo. Los Dionisíacos van a ser símbolos de una experiencia de la vida, donde la vida siempre va a ser movimiento, superación de límites y recreación de lo existente. Ahora, cuando Nietzsche lee el mito griego de Apolo y Dioniso, lo hace en la segunda mitad del siglo XIX, y lo hace de cara a la crítica a la cultura de la cual es contemporáneo. Nietzsche va a hacer una radiografía crítica de la cultura moderna, que lo veremos mañana, donde el centro de esa visión crítica es el concepto de decadencia. La decadencia surge cuando una cultura se encierra en sí misma, se divorcia de las fuerzas más primordiales de la vida, y cuando esa cultura se encierra en sus imágenes abstractas, cuando una cultura se encierra en su propia extracción, en sus propias imágenes sin contacto con la vida, cuando una cultura se encierra en la repetición de leyes de un Estado, sin contacto con las fuerzas primordiales de la vida, esa cultura se debilita, esa cultura ingresa en una anemia creativa, esa cultura se hace impotente para autotransformarse, para renovarse. Esa cultura incapaz de autorenovarse es la cultura moderna, es la decadencia moderna de la que habla Nietzsche. Y como Nietzsche pretendió encontrar una medicina, y yo me permito llamar a un crítico, no tiene que ver con los conceptos clásicos de política, una medicina política, respecto a la decadencia, la impotencia creadora de la cultura moderna, Nietzsche pretendió encontrar esa medicina, esa pócima, en las masijas de la experiencia mítica griega. Por lo tanto, hoy tienen otro ejemplo, en un post-romanticismo, que sería el de Nietzsche, donde recuperar los mitos no es solo una cuestión erudita, inofensiva, de ordenar información, clasificar historias, sino que es el intento de restituir una experiencia que combate y que pretende ponerse un lugar de la experiencia dominante del mundo, racional, erudita y pragmática. Ahora, para ingresar al mito desde sus pilares, desde sus fundamentos, como antes les adelanté, es indispensable hacer un salto cronológico, es decir, sumerjerse en la cultura antigua occidental. Y proyectamos, a un momento que es fundamental, digamos, desde la cultura occidental, comprender el origen del mito y su sentido, se relaciona con cierto momento de la Grecia Antigua, que es el siglo VI a.C. En ese momento es cuando empieza a darse un lento cambio en la concepción mística del hombre griego, porque es en ese siglo VI a.C. cuando empieza a amanecer lentamente la concepción filosófica del mundo. Ustedes saben que muchos helenistas ingleses, historiadores griegos, historiadores ingleses de la filosofía griego antigua, hablaron del milagro griego en el mundo antiguo. Ese milagro, ¿en qué consiste? Significaba que los griegos, en un mundo antiguo dominado por el mito, introducen directamente otra experiencia del mundo, otra perspectiva de la realidad, que va a ser la filosófica. Pero la filosofía, en el ámbito occidental, en la Grecia Antigua, va surgiendo de forma lenta y como parte de un proceso de transición. Es decir, no es que la aparición de la filosofía significó abruptamente y con un solo movimiento la salida del mito. Esto no tiene realidad histórica. Lo que ocurrió es que la filosofía va surgiendo lentamente, como parte de un cambio, al interior de la propia mitología. Lo cual explica que en sus comienzos, la primera filosofía griega, la filosofía presocrática, y el mundo del mito, comparta características. De alguna forma, es todavía un momento híbrido, un momento de síntesis entre el mito y su lenguaje, que veremos en qué consiste, y la filosofía, el logos y su nuevo lenguaje de la razón, de la lógica y la deducción. La llamada filosofía presocrática se la llama así por una cuestión cronológica. Es un conjunto de pensadores que son anteriores a Sócrates, que va a pensar y dejar su marca en el siglo V después de Cristo. Pero por otro lado, estos pensadores se los llaman presocráticos no solo porque están antes de Sócrates, sino porque también su modo de pensar es distinto al de Sócrates. Sócrates, en la filosofía griega, va a introducir la noción de alma, el alma del ser humano, como su entidad espiritual más constitutiva del individuo. El individuo lo es a partir de poseer un alma. Sócrates piensa al alma como una entidad espiritual propia de un individuo. Y, por otro lado, Sócrates piensa al alma, digamos, exclusivamente en términos ético-políticos. Sócrates es un pensador, digamos, de la praxis, es decir, un pensador interesado por la acción práctica, por la acción moral, por la moralidad llevada a la vida ciudadana, llevada al espacio de la polis, de la ciudad de Atenas. Es decir, Sócrates, a diferencia de Platón, a diferencia de Aristóteles, no era un pensador metafísico, no era un pensador interesado por la ontología, por el ser, por el fundamento, la religión de todo. A Sócrates era un pensador ético. Le interesaba el alma y los valores morales de ese alma racional como parte de una acción ética en el mundo. Por eso, también, la segunda diferencia con los filósofos presocráticos, porque los filósofos presocráticos no se interesaban tanto por el alma y la moral y la acción ética, sino que se interesaban por el universo, por explicar el origen del universo, el arjé, su primer principio. En esta voluntad, digamos, cosmológica del pensamiento presocrático, ahí se puede ver una primera afinidad con el mundo del mito. Pero por la filosofía va surgiendo, alumbrando, muy lentamente. Porque justamente, el pensamiento mitológico, lo mismo que la filosofía presocrática, siempre piensa en términos cosmológicos. Siempre piensa al hombre participando o en relación con el universo, con el conjunto de las fuerzas naturales. La filosofía presocrática, en su lenguaje, unió imágenes de la vieja mitología como momentos conceptuales, momentos de razonamiento. Y los primeros filósofos buscaban el origen de todo a partir de, tal como ejemplo del origen de todo, del ser, no un principio espiritual, algo inmaterial. Eso va veniendo después. Va a venir con Platón, a su manera, a su manera con Aristóteles. Platón después va a decir, ¿cuál es el origen de todo? Una idea. Una idea es un principio espiritual. La idea del bien, decía Platón. Y ese principio espiritual, del cual procede todo, surge todo, no es material, es inmaterial. Pero los comienzos de la filosofía presocrática, el origen de todo, es un elemento de la naturaleza, que se lo pone como primer principio. Entre esos pensadores que estaban todavía próximos al mito, había una concepción del mundo que era la teoría de los cuatro elementos, los cuatro elementos de la naturaleza. Aire, agua, tierra, fuego. Tales de Mileto dijo, el agua es el comienzo de todo. Heráclito dijo, el fuego es el principio de todo. Empédocles, otro pensador presocrático, dijo, el aire es el comienzo de todo. Anaximánio, otro pensador presocrático, habló del do apeiro, lo indefinido, pero que es una materia difusa, como si fuera una materia que, como la tierra, tiene el poder de ser la primera generadora. Ahora, vean que los comienzos de la filosofía en Occidente, los presocráticos se expresan, en muchos casos por imágenes, lo mismo que en el mito, y sitúan el origen de todo en un elemento de la naturaleza. No perdimos contacto con el mundo natural, como el origen primero de la vida. Y Heráclito decía que el fuego es el ser, es el logos, es el fundamento del universo, y que la vida es como el fuego. Porque si observamos el fuego, el fuego está en constante movimiento. El fuego, por un lado, permanece, y por otro lado, siempre cambia. Heráclito piensa la vida, como pasa siempre en los mitos, a partir de cómo se nos manifiesta el mundo natural. Ahí fíjense que no hay lugar para la abstracción. No hay un sujeto racional que crea un mundo intelectual, separado de, a espaldas de, el mundo natural. En la experiencia mítica siempre se experimenta o hay un pensamiento abierto al mundo, abierto al mundo físico. Y en esa apertura al mundo físico, en la sabiduría que hay en los mitos que iremos viendo de a poco, ¿qué es lo que se observa del mundo natural, tal como se nos manifiesta? El mundo natural es una sucesión de opuestos. La vida en la naturaleza es una sucesión, una abundancia de opuestos. El día en la luz, la noche en la oscuridad. La sequedad, el amor, el calor del verano y la humedad y la friadad de invierno. Y también la vida en la muerte. Porque los hombres que creen en el mito ven en todo el mundo natural bien opuestos. Sucesiones de opuestos. Y la vida en la muerte es otro de los opuestos. ¿Que se lo ve dónde? ¿En algo abstracto? ¿En una intuición de algo invisible, impalpable? No. Se lo veía en la percepción de los ciclos naturales, de las estaciones. En la rueda de las estaciones, la primavera y el verano es el renacimiento, la resurrección. Es la vida. Y el invierno, el otoño es la decadencia, la vejez, y el invierno es la muerte. Por lo tanto, el mundo natural se muestra como un ritmo de opuestos en sucesión y alternancia. Y Heráclito entonces decía, el fuego expresa eso. Porque el fuego, por un lado, es un orden que permanece. Si el fuego se convierte en otra cosa, deja ser fuego. Pero ¿de qué forma permanece el fuego? Observen. Si vemos el fuego, el fuego permanece cambiando constantemente. No es una permanencia de lo mismo, repetitivo, sin novedad, sin renovación. El fuego permanece, pero permanece cambiando. Es un símbolo de la vida que permanece en un orden, pero es un orden que necesita del cambio, del movimiento, de la transformación. Y el movimiento, para la experiencia de los mitos, es la vida con opuestos complementarios. Opuestos que se necesitan y que se suceden el uno al otro. El día necesita la noche. La vida necesita la muerte. Heráclito, en su filosofía, expresaba, por ciertos razonamientos e imágenes, una concepción que, en el fondo, venía todavía del mundo del mito. Ahora bien, cuando se habla del mito, se habla de una experiencia del mundo que, por lo tanto, es anterior a la filosofía. Y la palabra mito, remite a la palabra griega mitos. Y mitos, se lo puede traducir como palabra, como narración, como relato. Y aquí ya nos vamos acercando a lo que sería la morfología, la estructura, la forma. Incita o implícita al mito. El mito, dicho muy sencillamente, siempre que el mito, hay un relato. Hay una historia, hay una narración, por lo cual observen que entre la literatura moderna, fundamentalmente la literatura de aventuras, de viajes, o la literatura fantástica, entre la literatura como un tipo de escritura de la fantasía moderna, y la mitología de los pueblos antiguos, hay una afinidad. Por lo cual se podría decir que los mitos quizás sean la primera manifestación de una literatura, o de una organización literaria del mundo. Si el mito es una primera literatura, la literatura, en las culturas antiguas, ordenaba la experiencia del mundo. No era una experiencia de entretenimiento, una experiencia de relajación olvidándonos del mundo. En sus comienzos, el mundo, ordenado por el mito, es un orden por el relato, por la palabra narrada oral en un comienzo. Es decir, el mito es un relato afín a la literatura, como el arte de los relatos. Ahora bien, ¿qué tipo de historia o narración es un mito? El mito es un relato, pero digamos, no es cualquier relato. El mito es un conjunto de relatos donde el relato es vivido no como una creación antojadiza de un individuo, no como una creación subjetiva, personal de alguien. En sus orígenes, el relato, la historia mítica, es considerada como algo dado por los dioses y por los antepasados. Y traducido a términos más sociológicos, modernos, digamos, que la primera irrupción del mito en la cultura antigua es como si fuera una creación colectiva, impersonal. No se dice tal individuo crea un mito en tal año, sino que el mito viene de la tradición y de alguna forma no tiene un creador individual, sino que es una creación colectiva, impersonal. Y ese relato impersonal viene desde la tradición y se repite por la oralidad, en principio, de una generación a otra. Ahora, ese relato es una creación colectiva, popular, impersonal, que en principio no le pertenece a nadie, sino que es un atributo del pueblo que recibe el mito como un patrimonio espiritual, como un conjunto de relatos de los dioses, los antepasados y la tradición. ¿Qué otra característica tiene específica? El mito es un relato que viene de los dioses, los antepasados y la tradición, pero que se caracteriza por ser un mito, un relato, que es vivido como verdadero. Y, por lo tanto, lo que relata el mito es verdad. Y la verdad narrada, relatada por el mito, tiene una fundamental manifestación. La verdad de la historia mítica, del relato mítico, la verdad suprema del relato mítico, es la verdad sobre los orígenes de la vida, es la verdad sobre el origen del universo, es la verdad sobre cómo los dioses o héroes que son antepasados crearon el mundo. Sacaron este universo del caos, sacaron este mundo ordenado de la nada, de la no forma. Por eso es que el mito, por excelencia, todas las mitologías se construyen a partir de lo que se llama un mito arquetípico, un mito modélico superior, que es el mito cosmogónico. ¿Mita? Cosmogónico, el mito de la creación. El mito que narra, relata el origen del cosmos, el origen del universo. Acá permítame ya introducir un posible paralelismo con momentos posteriores de la cultura. Observe, yo primero les comento, toda mitología en el conjunto de las culturas, en el universo antiguo, por todas partes, el mundo se organiza mediante un relato mítico. Y el relato mítico por excelencia es el que narra cómo surgió el mundo. Ahora, es un relato cosmogónico, es un relato de la creación de la vida. Para que vayan viendo los paralelismos con otros momentos de la cultura. Y cómo la mentalidad mítica permanece transformada, quizás, hasta el presente. Y no solo es una cuestión de un pasado, ya sin comunicación con nosotros. Más allá de que ser o no cristianos, como un dato de reflexión cultural. Si vamos al génesis bíblico, el génesis de la Biblia, ¿qué es, digamos, a nivel de su forma o de su función? ¿Qué es lo que relata el génesis de la Biblia? La creación. La creación. El origen de todo es una semana. En los siete días que se tomó el Dios para crear el cielo, la tierra, los hombres, los peces, los animales. Observen que el fundamento del relato bíblico, que es adherido aún hoy por multitud de cristianos, sean cristianos romanos o protestantes. Lo que es el fundamento del relato bíblico es un relato de la creación. Y en ese sentido es equivalente de esos mitos pre-cristianos de la creación. Y cuando hablamos de cristianismo, y el relato de la creación cristiana, hablamos de la Edad Media, dominada por el cristianismo, pero hablamos todavía hoy, que en los peces o no, seamos o no cristianos, es un hecho sociológico, quizás también por los medios de comunicación, y quizás por el carisma del último Papa argentino, lo que hablamos o no, los acontecimientos del Vaticano, como estado del cristianismo apostólico romano, son de alcance universal. No genera la indiferencia del mundo laipo o ateo. Todo lo que surge a propósito del cristianismo, como hechos importantes del cristianismo o del Vaticano, se difunden universalmente. Y ese cristianismo, que apela a la globalización hoy de los medios, el fundamento de su saber revelado religioso del mundo, surge a partir de aceptar como Dios crea el mundo, según lo que lo narra su relato de la creación o su forma de mito de la creación. Esa es que no es el bíblico. Pero me voy también unos dos ejemplos más para que usen cómo la dinámica de la historia mítica, el relato mítico, explicando el origen de todo, no solo es una pieza de estudio arqueológico, es un antecedente de una estructura mental plenamente vigente. Vayamos a un ejemplo de la ciencia. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es el relato más difundido de la ciencia contemporánea hoy? Y en particular de la cosmología, que es el ámbito de la ciencia que trata de explicar el origen del cosmos. ¿Cuál es la teoría más difundida hoy de la cosmología científica respecto al origen del universo? La teoría más difundida, el Big Bang. Y para aquellos que no tenemos una formación matemática, y yo lo digo por mucho pesar esto, para aquellos que con mayor nivel de curiosidad nos abrimos a la lectura de estos temas, ¿cómo circula este supuesto saber del origen del universo por los canales de la comunicación instantánea y globalizada? ¿Cómo llega el hombre medio? ¿Cómo llega la cultura popular? ¿Llega por un conjunto de ecuaciones? ¿Llega por un conjunto de ecuaciones matemáticos accesibles a una minoría? ¿Cómo llega? Llega por un relato. Cualquiera de nosotros podremos recrear lo que dice la teoría científica del Big Bang como si fuera un relato. Es decir, como si fuera un relato científico del origen de todo. Y en ese relato se narra sin dar prueba, porque cuando nosotros internalizamos el Big Bang como un relato, lo recreamos con una historia donde no hay momento donde nos detenemos a ver cuáles son las pruebas empíricas de lo que se dice. Lo internalizamos con un relato más cercano a un producto de la imaginación, como los mitos, que algo que podamos ver su fundamentación o sus pruebas empíricas. Y cuando nosotros internalizamos el relato científico del Big Bang, de la creación de todo, ese relato es como una suerte de historia mítica que nos dice que en el comienzo de todo no había formas, no había todavía un orden. Era como si hubiera un caos o una nada. Pero en esa nada surge, sin que sepamos cómo se explica esto, o si son realmente satisfactorias las explicaciones, en esa suerte de nada, noche, oscuridad inicial, surge un átomo. ¿Cómo surgió ese átomo? Bueno, es para otro momento. Se narra, se relata, está esa noche vacía y aparece un átomo. Y ese átomo condensa en sí una gran masa de energía, lo cual provoca el aumento de su temperatura, y finalmente el estallido de ese átomo primordial. Y por la expansión de ese átomo de energía hipercondensada, en lo que en la física o la cosmología se llama una singularidad, de forma coordinada, y yo diría que más bien inexplicada, surge a la vez tiempo y espacio, y el espacio surge como algo en continua expansión. Y así surge la doctrina, hoy aceptada o repetida casi escolarmente, de que el universo está en continua expansión, está en continuo desarrollo. Fíjense, esto lo que hemos recreado, para nosotros, es algo que circula en nuestro intelecto, en nuestra mente, como un relato, como un relato de procedencia científica respecto a la creación de todo. Por lo tanto, el monopolio de los relatos sobre la creación de todo, no está en la vieja mitología, sino que la mitología fue al principio, la religión imita esas historias del origen de todo, y también la ciencia, que no puede prescindir de algún tipo de relato, para tratar de mitigar nuestro deseo de saber, cómo se habría originado todo. Y si nos permite un último ejemplo, de cómo esta estructura mítica, de un relato, una historia, que explica el origen de todo, el mito de la creación, el mito cosmogónico, el mito madre, que es el fundamento de todo orden mitológico del mundo. Yo creo que esto es algo discutible, verlo en ese sentido, que es algo discutible, yo creo que se lo puede extrapolar, incluso, a la teoría política moderna, a su modo de explicar el origen de la legitimidad política del gobierno o del poder en una sociedad civil. ¿A qué me refiero? Y de forma muy resumida y orientado a replicar estos dos. ¿Ustedes se acuerdan que Hobbes, Locke, en los orígenes de la política moderna en el siglo XVII, decía, la sociedad humana no es algo natural, no es algo que está desde siempre, no es un producto de un instinto natural del hombre, como decía Aristóteles, como decía la teoría política, clásica. No. La sociedad es una construcción, es algo artificial. Y si es una construcción, tiene un origen, un momento de creación en el tiempo. ¿Y de qué forma surge la sociedad? La sociedad surge de un estado de naturaleza, y si bien en el estado de naturaleza hay leyes naturales, no hay nada que le garantece al hombre su seguridad o su libertad. Por lo tanto, podemos decir que el estado de naturaleza, en cierto punto, es un asunto de un vacío o ausencia de ley o orden que asegure la paz, la seguridad, la libertad de los hombres. Es un asunto de vacío de ley social. Ahora, ¿qué es lo que permite superar ese caos con falta de ley social o esa nada en el estado de naturaleza? La voluntad de los hombres, no de los dioses, que deciden crear un contrato. Ahora, ¿qué es el contrato? ¿Se acuerdan que la sociedad surge cuando los hombres, que viven libres, pero con problemas en el estado de naturaleza, enjoza el hombre y mata al hombre, el lobo de hombre? En el lobo, los hombres son libres, pero a veces una agresión la venga con un exceso de castigo. Entonces, en ese estado de naturaleza, vacío de ley social, no ausencia de sociedad, que es lo que permite la creación de la sociedad, el orden y la ley. La voluntad humana de acordar un contrato entre los individuos en el estado natural presocial. Pero el contrato, primero, ¿qué determinaba el contrato? El contrato determinaba que los individuos en Hobbes, aceptan renunciar a todos sus derechos naturales y todo, delegárselo o transferérselo a un estado que concentra todo el poder autoritario y la libertad, pero a condición de que le dé paz y seguridad a los hombres. En el caso de Locke, la transferencia es parcial. Los hombres se reservan a algunos derechos naturales, el derecho a la seguridad, la propiedad privada, la libertad, y el resto de los derechos se lo entregan a un poder para que gobierne en su representación. Ahora bien, el contrato, ¿cuándo se da el contrato? El contrato de naturaleza histórica no, no ocurre en ningún lugar en particular, no ocurre en ningún momento en particular. El contrato es una ficción, o dicho de otra manera, el contrato que funda el poder de la sociedad moderna que viene del pueblo, que viene de la soberanía popular, es una suerte de relato de la creación o del origen de la legitimación del poder político de la modernidad. Observen, en ese sentido, el contrato es como una suerte de mito de la creación del poder legítimo en la sociedad moderna, porque el contrato no tiene realidad fáctica, no tiene una realidad verificable, como tampoco lo tiene esa realidad verificable el dios cristiano que saca la luz de las tinieblas o los mitos que dicen que el mundo surgió de un caos o de una noche donde los dioses ordenan el mundo. Por lo tanto, en un sentido amplio, observen que el mito no sería la oposición tajante de la modernidad, sino que sería un antecedente de ciertas estructuras mentales que transformadas sobreviven en la propia mentalidad o en las formas de orden del hombre moderno. En el último encuentro voy a hablar sobre eso y nos vamos a detener en otros ejemplos. Ahora bien, el mito por excelencia es un relato de la creación. Por lo tanto, el mito es relato, narración que narra el origen de todo. Ahora, recuerden, este relato es un relato vivido como verdadero. No es, por lo tanto, una ficción. No es un relato subjetivo que se agota a la imaginación de alguien, de un individuo. En la experiencia mítica, antes de su crisis, el relato mítico de la creación y otras historias míticas son vividas como verdaderas y por lo tanto, generan efectos en la psicología del hombre mítico. Y por otro lado, el relato mítico del origen vivido como verdadero no pertenece al tiempo. los relatos míticos existen, se conservan en una dimensión atemporal. ¿Qué significa esto? Vieron que muchas veces se habla de las leyendas en la historia, las leyendas de una sociedad, las leyendas humanas, las leyendas en una ciudad. Y a veces, se puede cometer el error de equiparar mitos con leyendas. Son dos niveles del discurso de relatos distintos. El mito es un relato vivido como verdadero y atemporal. ¿Qué significa esto? No surgió en un momento de la historia. No surgió en un momento del pasado. Por eso, yo les decía, no tiene sentido preguntar ¿cuándo surgió el relato de la creación de tal pueblo? Para la vivencia del mito de la creación, el mito es eterno, es atemporal, está fuera de la historia. No surgió en un momento de la historia, sino que existe un eterno en un presente continuo donde el pasado y el futuro ya son. ¿Y por qué el mito es ese tipo de relato? En definitiva, de tipo sobrenatural, de tipo sobrehumano, porque el hombre vive la historia. En cambio, el mito se lo vive, como se llama un relato, que supera la historia, que no viene de un momento del pasado. ¿Por qué? Porque el relato mítico se lo vive como un relato originario de lo sagrado, de lo eterno, de los dioses, de un nivel superior de la vida y es por eso que el mito asegura la verdad, el mito asegura una forma de comunicación o de conocimiento con el origen de la vida y, como después veremos, con la renovación de la vida. El mito en su carácter eterno, verdadero y divino, fuera del tiempo, asegura el saber del origen y de la renovación de la vida. Veremos después que esto no se plasma en la vida social de una cultura mítica. Ahora, la leyenda, a diferencia del mito, es un relato, pero es un relato dentro del tiempo. Es un relato sobre el cual se puede especular cuándo surgió o en el tiempo que surgió y es un relato que se va transformando en el tiempo. Por lo cual, una leyenda que nos llega a nosotros es como una construcción en un tiempo histórico y, de hecho, la leyenda es maleable, se va transformando. En cambio, el mito, en ese sentido, el relato mítico es inmóvil, el relato mítico conservador. El relato mítico se mantiene en esa atemporalidad sin cambios. El mito de la creación como máximo mito y el mito es un relato atemporal de origen divino que habla del origen de la vida, habla de la vida, sus poderes y cómo renovar la vida. Ahora, además del mito de la creación, en toda experiencia mitológica existen otros tejidos o grupos de mitos, algunos de los cuales vamos a ver. Existe toda una mitología en los pueblos que tiene impactos en la cultura moderna, veremos después por qué, que es la mitología heroica, la mitología de los héroes. Seguramente vamos a hablar de esto mañana, desde lo antiguo y de cómo se construye el viejo mito héroe en la cultura de masas, en la cultura de entretenimiento contemporánea. Por otro lado, existe la mitología de la fertilidad. Justamente, cuando yo les hablo de cómo el mito es un relato que da un saber en cuanto a cómo renovar la vida, la fertilidad. Esos son los mitos de la fertilidad. Y mañana, ciertamente, vamos a hablar de eso también, y vamos a dar un ejemplo que es la famosa diosa griega, Deméter, la diosa máxima de la fertilidad. Mitos heroicos, mitos de la fertilidad, los mitos de ultratumba, las mitologías funerarias. Digamos, hay un tema que siempre los estudiosos de los mitos ya en el siglo XIX, los dos medios, que es el hecho de que hay una notable coincidencia en el contenido de los símbolos, digamos, en la imagen del mundo, de los mitos en distintas partes. Es como si los mitos de los distintos pueblos, incluso sin comunicación entre ellos, fueran portadores de una visión común del universo. Eso explica que, por ejemplo, salvo quizás una excepción muy singular que es la del antiguo Sumer, en todos los pueblos antiguos no se dudaba o estaba fuera de su marco mental la duda respecto a la resurrección, respecto a la continuidad de la vida, más allá de la muerte. Por eso es que las mitologías funerarias fueron muy importantes, porque daban ciertos conocimientos prácticos de cómo el alma puede abandonar mejor el cuerpo y proyectarse el mejor estado a su nueva vida en el más allá. Y ustedes saben que hay una cultura en el mundo antiguo que es el modelo máximo de esta mitología funeraria como una suerte de tecnología ritual para acceder mejor al otro lado que es el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto los restos funerarios eran de gran importancia, no solo para los emperadores sino en definitiva para todo, para cualquier egipcio. un conocimiento de cómo acceder al más allá para poder sobrevivir, para que el alma se hiciera inmortal. Mitos celóicos, mitos de la fertilidad, mitos de ultratumba, mitos funerarios por todas partes y otro grupo universal mitológico son los mitos de iniciación de los cuales hablaremos también y es otro ejemplo de prácticas que perduran en nuestra sociedad transformadas y cuyo lejano origen es los mitos de la iniciación antiguos. Digamos, la iniciación es un proceso ritual por el cual se deja una vida anterior o pasada y se inicia la vida en otro tipo de existencia mejor. Iniciación es iniciarse a una nueva vida. El hombre antiguo tenía una serie de ritos para llegar a la iniciación. La iniciación tenía básicamente dos caminos. Los pueblos antiguos se hablaban de una iniciación social que es la que perdura entre nosotros ciertas prácticas vividas como ritos por las cuales se pasa de la pobertad, de la adolescencia, de la juventud a la adultez. Toda la sociedad tiene ese tipo de mitos, ese tipo de ritos de iniciación. Nosotros también, por ejemplo, en nuestra cultura, podemos saber cuál es un rito que habla de un paso de una juventud despreocupada hacia una adultez supuestamente responsable. Por ejemplo, el matrimonio, tener hijos, egresar una carrera, sostener un empleo estable, son prácticas que en definitiva tienen un efecto de iniciación en un sentido social. Pasamos de la vida sin responsabilidad juvenil y nos iniciamos en la otra vida adulta sin responsabilidad. Por lo tanto, la iniciación social atraviesa toda la historia. Pero, quizás, una diferencia, sí, en este sentido, entre la experiencia moderna y la experiencia arcaica es que, en las culturas que generaron los mitos, existía otro tipo de iniciación, además de la social, que era la iniciación chamánica, la iniciación a la sabiduría. Les daríamos un ejemplo mañana. esta iniciación ya no era popular, no era para todos. Era un proceso ritual para una élite, para una minoría, que bajo ciertos signos de estar preparados para esta experiencia se iniciaban por un rito hacia un conocimiento superior, hacia una sabiduría. sabiduría, en la experiencia mítica, es interesante esto a nivel psicológico para pensar, quizás, desde un registro mitológico, sabiduría, porque podemos preguntarnos qué es sabiduría para el hombre moderno, podemos hacer la pregunta, y seguramente que, en esa respuesta estaría sabiduría es prudencia, es realismo, es adaptación, y si se trata de adaptación sabia a este mundo y sus reglas, de alguna forma, dentro de una sabiduría del hombre moderno está la eficacia práctica en cuanto a poder adaptarse con cierto acceso al bienestar y la riqueza en un mundo básicamente pragmático y competitivo. En cambio, en un mundo antiguo atravesado por la experiencia mítica, la pregunta podría ser la misma, ¿qué es un hombre sabio? pero la respuesta sería muy distinta. Hombre sabio, sabiduría, desde un registro o una experiencia mítica, es un tipo de sujeto que mediante cierto desarrollo de su sensibilidad accede a una experiencia por la cual vive paralelamente en dos mundos. Vive en este mundo que todos compartimos, el mundo tribal, el mundo social, el mundo colectivo, el mundo histórico, pero a la vez el hombre sabio vive en otro mundo que es el mundo de lo que escapa al ojo, de lo que escapa a la experiencia directamente comprobable, es decir, un mundo invisible paralelo que se vincula con fuerzas que los chamanes intentaban usar, los magos, los seres espirituales en ese concepto de sabiduría antigua. El sabio aprende a abrir otros ojos que le permiten ver otro tipo de realidad con fuerzas que escapan a las fuerzas físicas que el hombre puede dominar o describir hasta cierto punto. La doble mirada, la existencia de dos mundos, es un rasgo del hombre sabe y a eso, del mundo mítico, y a eso se accede por un tipo de iniciación especial que es la iniciación chamánica de la sabiduría. Ahora vean, el mito superior a la definición como relato verdadero sobre el origen del mundo, la renovación del mundo. El mito como en sus distintas variantes. Ahora, todo mito como relato supone también una dimensión ritual. Siempre que hay mito hay una práctica ritual. ¿Y qué es un rito? Quizás todos tenemos una idea un tanto intuitiva respecto a lo que es un rito. Por ejemplo, yo le podría preguntar ¿cómo definirían ustedes un rito? Por ejemplo, de nuestra experiencia intuitiva, social, de hombres modernos, intelectualizados, burgueses, urbanos, y todo eso. ¿Y qué le parece que sería un rito o algo que tenga? Una recurrencia de ciertos elementos que se repiten en un orden establecido y que buscan recrear conclusiones. Está bien. Está bien. Yo entiendo. Pero es un poco abstracto para acercarnos a nuestra experiencia intuitiva, cotidiana. ¿De qué puede ser? Un rito. Una misa. Una misa. Una misa. Para los católicos es un ejemplo de rito. Mucho. ¿De lo cotidiano es levantarte y tomar mate? Sí. Por ejemplo, puede ser un rito de cierta forma auspiciosa y difícil al día. Por ejemplo. Pero el rito del catolicismo, bueno, se acerca un poco al rito antiguo, ¿no? Pero ahora no me voy a poner a desarrollar eso. pero yo le pregunto porque todos nosotros tenemos algún tipo de prácticas que intuitivamente le damos un especial valor por un efecto de renovación o por un especial significado que pueden traer para nosotros. incluso el ejemplo humilde que voy a decir de tomar mate, puede ser para ciertas personas algo, un acto ritual, porque no es un acto cotidiano indiferente, sino que es un acto con efectos o significados especiales que de alguna forma renuevan nuestra vida cotidiana. Bueno, esos actos, con un significado, con un efecto especial, nos acercan a lo que es el rito antiguo, pero es una aproximación muy precaria porque en la experiencia mitológica todos esos tienen relatos, historias, míticas, pero esos relatos míticos para tener un impacto, para tener un efecto ordenador en la vida humana tienen que tener una dimensión ritual. El rito es algo así como el puente, entre el relato y la experiencia vivida, entre la narración mítica y los hechos. ¿Cómo? Lo informativo. Lo informativo. ¿Lo informativo? Lo informativo, el televisor. Bueno, pero con esto vas a ver que no tiene nada que ver. En este sentido, el rito de la experiencia mítica no está, no tiene nada que ver. Con esta ritualidad es la última noticia que yo entiendo a qué te referís. vas a ver que no tiene nada que ver en ese sentido. El rito, por ejemplo, demos un ejemplo directamente el mito de la creación. El mito de la creación habla del origen de la vida, primero. Y yo después les dije, los mitos de la creación también hablan o preparan un saber para la renovación de la vida. La renovación de la vida es un saber que va a ser profundizado por los mitos de la fertilidad. mañana lo vamos a ver eso. Ahora, ¿cómo un mito, una historia, un relato, puede renovar la vida? De la siguiente forma. Los mitos de la creación en los distintos pueblos eran revividos, escenificados, como si fuera una puesta en escena teatral. El rito es una suerte de puesta en escena teatral. Porque el rito repite, como si fuera un teatro, una historia dramatizada, en un espacio, en una escena, repite lo que dice el mito. Entonces, por ejemplo, el año nuevo, ¿cuándo se inicia en las culturas antiguas? El año nuevo se inicia en el verano porque es el comienzo de la renovación de la vida en la naturaleza. Y es el momento en que el relato de la creación mítica era dividido, repetido como rito. Ahí se dividía, se significaba, se teatralizaba como un rito el relato de la creación. Y repetir ritualmente el relato del mito es hacer que la vida surja de vuelta, que se renueve, que la vida vuelva al comienzo de todo, pero que vuelva a originarse renovada. Por lo tanto, el rito de nuevo, que eran fiestas, que era una repetición teatralizada del relato del mito, generaba un efecto, que era renovar la vida. ¿Por qué había de vuelta flores y frutos en la primavera? Para lo premoderno, esto es producto de una dinámica mecánica. De la naturaleza. El planeta se mueve, a lo largo del año, toma el sol, va cambiando su área de rotación, se produce el cambio de las estaciones, es un proceso mecánico. En cambio, para lo menos el mito, la renovación de la vida es producto de una experiencia ritual que repite un relato mítico y una experiencia ritual cargada de una eficacia, una eficacia en la vida. Repetir el mito a través de un rito hace que esa creación, ese origen de la vida que pertenece a lo eterno, si el origen de la vida pertenece a lo eterno nunca va a acabar, nunca se va a debilitar, nunca va a envejecer. Y renovar la vida es impedir que la vida envejezca, es impedir que la vida avance hacia una muerte definitiva. envejece a lo eterno. Entonces, el rito del año nuevo es como la experiencia ritual hace que ese origen de la vida, de la eternidad, como vida inagotable, como vida siempre nueva, se introduzca en el tiempo, se introduzca en la historia, se introduzca al comienzo del nuevo año como rueda estacional, como algo de las estaciones. Y por lo tanto, el rito, la teatrización del relato mítico del mito de la creación, genera para el hombre del mito la renovación de la primavera de la naturaleza. Y segundo, al ver psicológico, por lo menos, genera una renovación de la vida anímica, de la vida psicológica. La vida ahora resurge nueva en nuestro modo de experimentar las cosas. Por lo tanto, aunque lo que diga el mito sea falso, aunque nunca haya existido dioses, que crearon un origen al mundo, lo que es verdadero, que son los aspectos psicológicos que provocaban el hombre de la creencia mítica que creía en la realidad de los mitos. Ahora, los mitos van en la mano de los ritos. Y el rito, fíjense, para terminar y hacer un descanso ahora, el rito, no solo que es la repetición teatralizada del relato mítico, renovando la vida porque todo el mito vuelve a crear la vida o no se repite ritualmente. Sino que también, el rito, en definitiva, es una experiencia de tránsito, de trance. Porque el rito permite salir del tiempo, el tiempo es lo que se agota, es lo que envejece. Pero con el rito, salimos del tiempo del envejecimiento, del tiempo cronos. En la mitología de griega, el tiempo crónico, el tiempo cronos es el tiempo de la muerte, el tiempo que nos lleva a la muerte, el desgaste. Pero hay otro tiempo, que es el tiempo cairós, que es el tiempo de la renovación, de la plenitud. Bueno, un rito, que es una experiencia de tránsito también, es un trance. Porque nos saca de este tiempo, donde todo envejece, y nos lleva, nos hace transitar, nos desliza, hacia ese otro nivel, donde la vida, no sufre el tiempo del envejecimiento. Porque es la vida, que pertenece a una experiencia inagotable, fuera del tiempo del envejecimiento. Por eso que toda mitología, tiene detrás el teatro. El origen del teatro, están los ritos, que significaban, representaban un espacio. Los relatos del mito, Nietzsche habla de esto, lo veremos mañana. Por último, todo mito, supone un rito. Y el lenguaje del mito, que se repite ritualmente, en definitiva, es un lenguaje simbólico. Y con esto dejamos abierto una pregunta. ¿Qué es el símbolo? Es el símbolo, como parte del lenguaje de los mitos. Eso es lo que vamos a explicar, y otras cosas últimas, después de que hagamos un repaso. Que hagamos un... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias, Nantes, porque para economizar tiempo, acuérdense que si hay alguna duda o algo que quieran proponer o comentar, lo dejamos para el comienzo del encuentro de mañana, los primeros 15 minutos por ahí, y después ya empiezo a desarrollar los temas nuevos. Dice que piensan si hay algo que no se comprende bien o algo que tiene otra duda o algún comentario, empezamos con eso mañana. Bueno, dado que tenemos menos tiempo de lo que yo quería, por eso también vamos a avanzar directamente sin volver, tengan en cuenta que para comprender la experiencia mitológica es fundamental entender que es un mito, hemos hablado de eso, que consiste en la aplicación práctica de los mitos, los ritos, después vamos a dar otros ejemplos, mañana, y el lenguaje del mito, en definitiva, ¿qué tipo de lenguaje es? Obviamente que no es un lenguaje largarista, no es un lenguaje vegetable, no es el lenguaje de un enunciado científico, obviamente. ¿Qué tipo de lenguaje es entonces? El lenguaje de cualquier mito, es un lenguaje fantástico, es un lenguaje poético, es un lenguaje en definitiva simbólico. Ahora, la dimensión del símbolo, ¿qué es un símbolo? Se lo puede buscar o perseguir en distintos campos del ser humano, en el ámbito de la lingüística, en el ámbito de la política, de la economía, pero en este caso tenemos que aislar o especificar qué es el símbolo en el lenguaje mitológico. Bueno, yo después les voy a ir, y lo que yo les voy a dejar después a Natalí, que está todo, yo les hablé de eso, de toda una biografía específica, pero después de a poco voy a empezar a mencionar a algunos autores, para una lectura particular sobre estos temas, pero ahora no prefiero concentrarme en explicarles este concepto. El lenguaje del mito es un lenguaje simbólico. Ahora bien, ¿qué es un símbolo mitológico y cómo actúa? Quizás se lo puede explicar mediante una práctica que tenían los romanos en la cultura antigua romana, que se conoce en su expresión latina como tesera hospitalis, es decir, una tableta de la hospitalidad. Ponganle, una persona visita una casa y entonces el anfitrión recibe o agasaja mucho al huésped y cuando el huésped vuelve, sigue su camino o vuelve a su bar, se toma una tableta y se la rompe, se la parte, y cada uno se queda con una parte. Y suponiendo que en el futuro se vuelvan a reencontrar, se reúne la tableta de la hospitalidad. Y eso tiene un valor simbólico, es un símbolo de la reunión, la recuperación de la amistad, el reencuentro de dos amigos. Bueno, fíjense, ahí ya hay un proceso, en ese ejemplo de símbolo, que es un reunir lo que antes estaba separado. Y creo que acá está el centro de lo que es el simbolium, que justamente significa juntar, unir en su etimología, porque el símbolo en el lenguaje mitológico genera dos formas de reunificación de algo que antes estaba separado. Por un lado, el símbolo es algo que en tanto que simboliza, y ahora voy a dar un ejemplo, reúne la parte material de algo con un significado universal. Esa es la primera forma como actúa un mito, un símbolo mitológico. Y segundo, y ahora también voy a tratar de hablarse de un ejemplo, la segunda forma de reunificación que genera un símbolo mitológico es reunir al hombre con el mundo abierto, el mundo físico, el mundo natural. Veámoslo primero. Y veámoslo directamente por un ejemplo para avanzar más rápidamente. Y para no dar siempre el mismo ejemplo, el ejemplo que doy de un árbol, el ejemplo de una roca. Bueno, nosotros vamos caminando por una playa, y nos encontramos con una roca. Y sopesamos esa roca, cabe en nuestra mano, y qué tipo de entidad es el principio de una roca que podemos encontrar en la playa y tenerla en la palma de una mano. Qué tipo de entidad es el principio? Es una entidad material, física e individual. Es esta roca que estoy sosteniendo y no otra, que está más adelante. Entonces, la primera dimensión de algo, una roca, es su dimensión individual, física y material. Ahora, si nosotros frente a esa roca que tenemos en la mano, nos quedamos simplemente en el plano de decir, acá tengo una roca que tiene tales características, tiene tal color, tiene tal peso, y yo presumo que esta roca viene de una erupción volcánica, o esta roca es el fondo de un antiguo mar, si yo me quedo solo en una descripción de esa roca individual que tengo en la mano, a nivel de sus características físicas, o de su posible historia natural, esa roca no es un símbolo, esa roca es un signo de cierto conocimiento, de cierta información. Cuando la roca individual y material que tengo en la mano, se convierte en un símbolo, cuando su parte material, esta roca individual que tengo en la mano, y no otra, se reúne con otra posibilidad que tiene esa roca, la posibilidad de simbolizar, de ser un símbolo de algún tipo de fuerza universal. Por eso los símbolos reunifican el aspecto material individual de algo, ser esta roca, ser este árbol, ser este río, ser este cuerpo, con otro plano potencial que tiene todas las cosas. Para la experiencia mítica, todo es simbólico. Cada cosa individual, material que ustedes ven, la podemos reducir a una descripción, a una información, a algo que se queda en sí mismo, o podemos reunirla con esa otra posibilidad, simbolizar algo universal. Por lo tanto, ¿cuándo la roca es un símbolo? Cuando es algo que acredita características descriptivas, físicas. ¿Cuándo se comete en un símbolo? Cuando esta roca individual, no sólo es esta roca individual, sino que está simbolizando algo que va más allá de ella, que va más allá de su límite físico, y ese más allá es una fuerza universal, simbolizada por la roca física, particular. Y esa fuerza universal que simboliza la roca es una fuerza, digamos, espiritual. Por lo tanto, los símbolos del lenguaje mitológico reunifican la parte material de las cosas individuales con su parte espiritual, con algo universal y espiritual que puedan simbolizar. ¿Vamos hasta ahora? Ahora, ¿cuál es el contenido del símbolo? ¿Qué es lo que simboliza la roca? ¿Por qué hablamos del proceso de simbolización? ¿Cuándo una roca simboliza? Ahora, ¿cuál es el contenido de esa simbolización de una roca? Según la imaginación mitológica, ustedes observen que en el tipo de pensamiento mitológico el contenido de los símbolos es una síntesis entre lo que se ve y entre aquello que se proyecta como una posibilidad universal. ¿A qué me refiero? ¿Qué se ve de la roca? Se ve que dura. Se ve que, a no ser que la destruyamos, o a no ser que esté en un valle donde hay un viento muy enérgico que la va socavando, la va devastando muy de a poco, en principio una roca puede ser indestructible. Una roca puede pendurar, puede durar. Ahora, fíjense, lo que vemos de una roca es la durabilidad, su carácter es principio indestructible. Pero la imaginación mitológica toma eso que vemos, la durabilidad de esta roca individual que puede tener la mano y le atribuye un posible significado universal. El significado de simbolizar algo eterno. Si la roca dura, si la roca no se destruye, para la inmigración mitológica, la roca viene a simbolizar lo eterno. Viene a simbolizar aquello que como la roca no se debilita, no se destruye, no se envejece, no desaparece. Por lo tanto, la roca es algo material, es algo individual y se convierte en símbolo cuando nos remite a una fuerza universal. Más allá de lo individual de esta roca. Y esa fuerza universal es la fuerza de la eternidad. Y esa fuerza universal de lo eterno, lo que dura y no se destruye, que simboliza una roca, ya no es entonces una fuerza que surge solo de la roca cuando se convierte en símbolo, sino que es una fuerza de la propia vida. Así como la roca porque dura nos lleva a la institución del eterno, la vida misma puede tenerse característica y puede ser eterna, lo mismo que la roca. En la imaginación mitológica todo puede convertirse en un símbolo y el proceso de simbolización es el mismo. La percepción mitológica no ve en las cosas solo algo individual en particular, como lo hace la ciencia que se remite a sus características físicas o al origen de sus características físicas, pero no lo convierte en algo simbólico, de algo universal. Les doy un último ejemplo que es muy universal y que es muy directo, el árbol. Ustedes vieron que por todas partes en las religiones, en los relatos míticos, el árbol, el árbol simboliza básicamente dos cosas, simboliza la resurrección de la vida y simboliza el origen de la vida. ¿Por qué? Porque el árbol hunde sus raíces en lo húmedo de la tierra y el agua en muchas culturas es un símbolo del origen de la vida. Entonces, el árbol que vive en el agua que capta por sus raíces simboliza el origen mismo de la vida, pero por otro lado, ¿qué pasa con las ramas del árbol? En el otoño pierde las hojas. Primavera, verano, las recuperan. Por lo tanto, ¿qué es lo visible de cualquier árbol particular? Lo visible es que el árbol se alimenta de lo húmedo por sus raíces y lo visible es que renueva sus hojas o sus frutos en el verano. Si nos quedáramos solo con lo visible, nos quedamos en la visión del árbol como un semno, una fuente de información empírica verificable. Pero la investigación metológica, el árbol, como todo, se convierte en símbolo. ¿Y entonces qué va a simbolizar el árbol? Va a simbolizar el origen de la vida a partir de lo húmedo, lo líquido y el agua. En muchas mitologías la vida surge de algo que no tiene forma. ¿Y qué es algo que no tiene forma el agua? Porque nosotros solemos confundir el continente del agua, es decir, la forma de lo hecho de un río, del marco, de la botella, con el agua misma. Ustedes fíjense que cuando el agua circula, el agua se transmuta, el agua como tal no tiene forma. Tiene la forma de lo que el agua tiene. Y eso es algo verificable. Pero en la imaginación mitológica, entonces, la vida siempre surge de un punto profundo sin forma. y si no tiene forma, puede tener todas las formas. Entonces, el agua es el origen porque no tiene forma. Y de lo que no tiene forma surge un mundo ordenado. Y entonces, el árbol que se alimenta por su raíz de lo líquido, el agua húmedo, se inmorece al lugar de origen de la vida. La vida surge de lo que no tiene forma, algo que no es directamente ya visible. Una escena que escapa a la experiencia inmediata. Y por otro lado, y esto es más directo todavía, si el árbol recogra sus frutos en primavera, eso significa que el árbol simboliza la resurrección de la vida. Y como les dije antes, lo que simboliza una entidad, la roca o el árbol, no se agota a un símbolo del árbol o de la roca, sino que son símbolos de igualidades, de posibilidades de la propia vida. Entonces, si el árbol simboliza que la vida pueda resurgir en el árbol, también está simbolizando que la vida puede resurgir a nivel del hombre. Observen este detalle que yo creo que es interesante para pensar. Cuando vemos el modano desde su escepticismo, a veces no declarado, porque yo creo que esto alcanza también a veces a los católicos que teóricamente tendrían que creer que hay más allá. Pero ustedes vienen como se llora cuando se muere una persona, que parte es convencible, pero a veces en ese llanto parecería que unir a un lamento no solo por la pérdida emocional de un ser querido, sino que más que una pérdida circunstancial es como una extinción. Como que el lamento y el llanto no es por una pérdida en este plano, sino que es por la desaparición definitiva de la persona querida. Y esto a veces es un proceso inconsciente, porque el hombre moderno en general, ustedes saben, es profundamente séptico respecto a que haya una alma que se olvida al cuerpo. Entonces, pongamos por un momento que el hombre que realmente es así, no moremos, no hay ningún alma, no trascendemos el cuerpo muerto, no hay otra vida, pongan que sea así. Si fuera así, el hombre se está atribuyendo un carácter excepcional en el mundo natural, porque sería el único ser que muere y no me nace, a diferencia de todo lo que pasa o existe en la naturaleza. Si lo hacemos bien, todo lo que existe en el mundo natural muere y no me nace, incluso en el plano del movimiento de los astros o de la luna. Un ejemplo de algo que muere durante tres noches y reaparece. Cuando el hombre realmente cree que no hay continuidad en la vida, es una cadencia legítima, por supuesto, de la libertad del hombre moderno, pero tiene un trasfondo filosófico, tiene como trasfondo una ruptura, una separación respecto al mundo de los siglos naturales. A diferencia de los siglos naturales donde toda resurrección en el caso del hombre sería diferente, porque me creía que el hombre moderno se percibe como separado de este, el mundo natural. Entonces, el símbolo permite que en cada cosa material individual se reúna con una cualidad universal que simboliza. Ahí es realmente cuando se convierte en un símbolo de algo universal que supera la mera cosa física, material individual. Y segundo, precisamente por lo que le estoy diciendo, si el hombre percibe el árbol y el árbol simboliza la resolución de la vida, fíjense que en el cristianismo, en ciertos estudios que hacen un cruce entre la meteorología y el cristianismo, se podría decir que la cruz cristiana es una extensión del simbolismo primigenio del árbol. Justamente un árbol es lo vertical del tronco, lo horizontal extendido a las ramas, un equivalente a la cruz, lo horizontal y lo vertical. Y en la cruz se produce la muerte y el conocimiento del Hijo de Dios para el creyente cristiano. Fíjense que contemplando la cruz en este sentido cristiano o el árbol en un sentido pagano, en un sentido de las culturas paganas o de las culturas indígenas que son las culturas atravesadas por la experiencia mítica, cuando yo en la cruz, en el árbol o sea, como un símbolo de una resurrección, me identifico con esa cualidad de la vida, de la resurrección. ¿Y eso qué significa? Que el hombre se percibe a sí mismo como integrado a los procesos naturales. Y es por eso que el símbolo, este es el segundo nivel de reunificación del símbolo. El símbolo mitológico no sólo reúne una cosa particular con un significado universal, sino también reúne al hombre con la dinámica de los procesos naturales. que el hombre moderno ha perdido porque justamente el hombre moderno no simboliza las fuerzas naturales, no las convierte en símbolos, sino que las convierte en entidades particulares destinadas a una descripción científica, física. El sol, ¿qué es el sol? Para un científico o un hombre medio, no es un símbolo. El sol es un signo de una entidad material con su propia estructura y su propia fuente de información. que el sol es una estrella, una masa gasosa incandescente y su realidad no va más allá de su existencia física. Por eso es que para nosotros el sol no es un símbolo, a diferencia de una experiencia mitológica, donde el sol o cada cosa simboliza a todo como un símbolo. Algo particular físico nos lleva a un significado universal y ese significado universal lleva a que el hombre mismo se sienta identificado o partícipe. de esos significados universales. La vida como eternidad, la vida como resurrección. Por lo tanto, el lenguaje de los mitos y también el lenguaje de las religiones se construyen por esta dinamica de los símbolos. Ahora bien, este proceso de simbolización y los contenidos del árbol, el sol, la piedra que yo he tratado dentro de mi posibilidad de explicarles, es un proceso producto de una mediación de un discurso, de un proceso de intelectualización. Justamente porque nosotros estamos fuera de ese mundo, solo podemos acercarnos intelectualizándolo. ¿Qué pasaba cuando el mito vivió su época de esplendor? La época de esplendor era cuando el mito era vivido y no necesitaba ser pensado, no necesitaba ser razonado. Se podría decir que la experiencia mitológica en la historia de la humanidad ingresa en una crisis, ingresa en un deterioro, en un debilitamiento, cuando el hombre siente dudas sobre la realidad de los mitos, sobre la realidad de sus efectos, cuando se inicia la duda. Y en parte se podría decir que un costo del nacimiento de la filosofía en Occidente, la filosofía nace en otras culturas también, pero no, no voy a meter la buena en esto, siempre se nos repite la historia de Manuel que la filosofía solo surgió en Occidente, no es esto así, en la antigua India surgió mucho antes, pero es para otro momento ahora, digamos, en Occidente, la filosofía surge como salida gradual del mito, como antes yo les comentaba, y la filosofía supone razonamiento, supone deducción y supone la libertad de la duda. Por eso que ya en el mundo activo había toda una filosofía escéptica y la filosofía escéptica en la que potencia la duda. Se puede hacer que la filosofía y el razonamiento trajo lo que para el mito fue el virus de la duda. Cuando se empieza a dudar de la realidad del mundo mítico, ahí se inicia la crisis del mito, pero esto fue, no en el mundo moderno, sino en el propio mundo antiguo. Ya en la iglesia antigua surgieron intelectuales que cuestionaban la realidad de los relatos míticos y de la experiencia que proporcionaban. Por ejemplo, cuando se duda del mito, la única forma de aceptar algo del mito es a partir de interpretarlo. Hay un aspecto fundamental en el estudio de la mitología, que es una cuestión fundamental, que es la interpretación de los mitos, la interpretación del alcance del contenido de los símbolos. Porque justamente, no olvidemos, yo les traduje el contenido del árbol o de la roca, pero ese contenido directo que yo les comenté no es parte del lenguaje mitológico. Cuando el árbol de la resurrección no se dice directamente ese atributo, es indirecto. El símbolo mitológico como el lenguaje religioso actúa por significados laterales, oblicuos, indirectos, que por lo tanto tienen que ser descifrados. Son destinos de una hermenéutica, de una interpretación. Y el mito fue necesario interpretarlo cuando ya no le aclaro la existencia de los dioses, la eficacia de los gritos. Entonces, para salvar algo de los mitos, algunos recurrieron a la interpretación. Está bien, los dioses no existen, pero no importan los dioses. Lo que importa es ver qué significa el mito. Y para comprender qué significa un mito hay que interpretarlo. Y ya interpretarlo es una forma de intelectualización. Ya no es directamente vivirlo como una experiencia intuitiva inmediata. Y fíjense que la necesidad de interpretar el significado de los mitos, el producto de una duda, de un alejamiento de los mitos, ya surgió en el siglo VI entre Cristo, justamente en ese siglo que surge la filosofía presocrática. Como antes comenté, hubo un personaje que era un comentador de la Ilíada, de Homero, llamado Teágenes Regio, siglo VI ante de Cristo, propuso el primer modelo interpretativo del mito. Insisto, la base, el trasfondo filosófico de esta acción interpretativa del mito es que lo que dice el mito ya no es claro, lo que produce el mito no es claro. hay que interpretarlo para comprenderlo. ¿Y cuál fue la interpretación que propuso Teágenes Regio? Un modelo termenáutico del mito de interpretación que va a ser muy influyente en la época medieval e incluso en la época moderna en su comienzo por lo menos que es el método alegórico. ¿Qué es un mito? Es una alegoría. Va a decir Teágenes Regio. Alegoría etimológicamente viene, significa otro decir. Es decir, lo que realmente dice el mito no es la palabra directa, literal, sino que dice otra cosa y esa otra cosa es lo que el mito alegoriza y el contenido de esa alegoría hay que interpretarlo. Ahora, ¿cuál es el contenido de las alegorías que serían los mitos? Teágenes ya de forma famosa y fundacional propuso dos vías alegóricas del significado alegórico de los mitos. Pero uno dijo los mitos pueden alegorizar el combate de las fuerzas naturales. No olviden que en la experiencia mitológica del mundo siempre es una experiencia que se inventa, que se crea a partir de estar colocados al mundo físico, estar colocados al afuera. El mundo de la experiencia mitológica no tiene como principal referente un mundo del más allá como el cristianismo, sino que siempre la cuestión tiene como percibir las fuerzas del mundo natural. Y yo les dije antes, en el mundo natural hay opuestos que chocan entre sí, que se suceden el día, que le sigue la noche, la noche que le sigue el día. Y los opuestos se pueden complementar, pero también las fuerzas naturales que son opuestos pueden surgir la impresión del combate, de un gran drama cósmico de un combate entre la fuerza del sol, la fuerza de la luz y la fuerza de la oscuridad. Entonces, Teágenes fue el primero que sugirió que hay una primera de alegoría en los mitos que es que alegorizan un combate entre las fuerzas naturales, considerando entonces la naturaleza como una suerte de gran teatro dramático, de enfrentamiento dramático de fuerzas universales. Poco tiene que ver con la naturaleza ordenada de la estructura matemática, de la ley racional. Es una forma cósmica dramática de interpretar el mundo. El mundo está como un guerra, un combate entre fuerzas naturales y ese combate se da entre los dioses del cielo y los dioses del inframundo, por ejemplo, que representan el caos, las noches, la oscuridad. En la mitología griega ese combate entre la luz y la oscuridad está vinculado con la lucha entre los titanes y los dioses olímpicos. Zeus es el dios del cielo, la luminosidad, la claridad y esto es la realidad brillante, luminosa, espiritual y Zeus es enemigo de los titanes y los titanes son dioses vinculados con la tierra, con lo telúrico, con lo que se resiste a la ley espiritual del cielo. Fíjense, entonces, no importa si Zeus o los titanes existen, es más, ya te hagan y sugerían, no existe Zeus, no existe los titanes, son un medio alegórico indirecto para decir que hay una fuerza luminosa superior, la fuerza del sol que combate contra fuerzas que la naturaleza representa la oscuridad, la muerte, el caos, la regresión. Alegoría física, primer nivel del significado interpretado de los mitos. Y al segundo nivel te agradecía que es la alegoría moral y esto es algo que impactó como gran influencia en el cristianismo porque ya el método alegórico al cristianismo lo adoptó porque le permitía entonces afirmar nunca existirán los dioses paganos. A los sumos existió cierta sabiduría moral del paganismo expresada por los mitos pero ese mundo de dioses paganos que crean el mundo no existe y eso también permitía decir que el único dios que crea el mundo es el cristiano. Ahora, la alegoría moral en qué consiste y cómo se expresó por ejemplo en el cristianismo en la Edad Media de una forma muy interesante la alegoría moral dice básicamente que la historia de los dioses narrada en los mitos alegorizan cualidades virtudes morales para el hombre o poseer defectos. Entonces, por ejemplo, en todos los hechos vinculados con Zeus a nivel de su poder de alegorizar virtudes positivas para el ser humano tenemos que ver en Zeus lo que alegoriza la virtud de la justicia porque en su mejor revolución Zeus tiene que ser el gobernante justo del universo el que mantiene la justicia la equidad y en los hechos vinculados con Atenea Atenea era la hija de Zeus era una diosa guerrera combativa siempre en postura de Eva pero era prudente y su prudencia significaba evitar caer en los peligros de la violencia excesiva y necesaria entonces Atenea no existe o los hechos de Atenea no importa no existe lo que importa es que es lo que alegoriza que es lo que representa moralmente Atenea la afrodencia la virtud de la afrodencia afrodita afrodita la diosa vinculada con el amor orgulloso con el amor como desenfrenada afirmación erótica de la vida y el erotismo es una es una virtud para el concepto pagano antiguo porque el erotismo por la experiencia del placer afirma la vida es una forma divina el erotismo de afirmación de la vida o por ejemplo y por último los hechos vinculados con Hermes Hermes es un dios griego muy interesante voy a hacer algún otro comentario después y Hermes en su aspecto positivo viene a simbolizar la inteligencia rápida la inteligencia intuitiva ¿por qué Hermes? ¿ustedes acuerdan que Hermes era mensajero de los dioses? en la iconografía clásica Hermes aparece siempre con el famoso gorro alado y con las atañas aladas lo que significa que vuela con la velocidad del pensamiento y con esa velocidad llega a cualquier parte del mundo llevando los mensajes de Zeus ahora la velocidad del desplazamiento de Hermes viene a legalizar un tipo de inteligencia que es la virtud de la inteligencia intuitiva dicho en términos modernos porque la inteligencia intuitiva es aquella inteligencia que rápidamente comprende una cuestión mientras que la inteligencia racional analítica discursiva es más lenta una cosa es la inteligencia intuitiva y otra cosa es la inteligencia analítica y racional la inteligencia racional tiene que partir de premisas acciones ir haciendo deducciones para finalmente fundamentar una conclusión hay un proceso hay una lentitud en cambio la inteligencia de Hermes es la virtud de la inteligencia más eficaz la más intuitiva la más rápida la más directa la que directamente comprende algo sin necesidad de deducir y la intuición justamente tipológicamente intuir significa un directo ver dentro de algo por eso es que la intuición rápidamente comprende el meollo de algo con la velocidad de Hermes entonces observen que alegoría moral significa no importa la existencia de los dioses lo damos como un hecho pero los dioses no existen pero si lo que existe es el contenido que alegoriza el significado moral que alegoriza o representa los mitos y eso es lo importante y eso sería lo que hay que rescatar como buscando un equilibrio entre el intelecto que duda que ya no puede aceptar la existencia de los dioses y un intelecto que todavía no quiere sacrificar los posibles contenidos positivos que puede transmitir el lenguaje creativo poético simbólico de los mitos y les comento que el cristianismo adoptó el método alegórico por lo que les dije antes respecto a que significaba alegarle la existencia de los dioses pero también porque el cristianismo en la edad media desarrolló un tipo de literatura llamado los bestiarios los bestiarios eran volumenosas obras a las cuales se recorrieron los animales para convertirlos en alegorías de virtudes o vicios del hombre entonces y generalmente las virtudes y los vicios eran parte de la ambivalencia es decir un mismo dios todos los dioses y todos los símbolos son ambivalentes ¿qué significa esto? que al mismo tiempo tiene un significado positivo y a la vez tiene un costado regresivo no olvidemos eso entonces con el monleón es la negonización del león es ambivalente como la de cualquier animal en su función positiva significa la rojo la valentía el coraje la audacia pero en su fase regresiva el león en los bestiarios medievales ¿qué alegorizaba? el peligro de la soberbia el peligro de un exceso de autoestima o de autovaloración un prendedor brillar o ser venerado como la sota de la raíz entonces el método lególico fue vastamente desarrollado en el cristianismo fíjense una forma de construir un significado procedente en el mundo pagano en definitiva porque el método lególico la legalización procede de la mente pagana y fue adoptada por la mente cristiana para hacer del mundo animal un vehículo de legalización de virtudes de defectos virtudes como modelos a seguir y defectos como peligros a erudir ahora en el mundo antiguo surgió otro importante método de interpretación del mito que tiene un trasfondo filosófico muy interesante y que es el antecedente quizás de la crítica antropomórfica a la religión ¿qué significaría esto? la historia puede ser muy larga pero voy a tratar de resumirlo en lo siguiente vayamos ahora al siglo IV a.C. lo que ocurre en Grecia lo que ocurre en el Mediterráneo occidental oriental perdón lo que ocurre en el cercano medio oriente en el siglo IV antes de Cristo es muy diferente a su realidad geopolítica o su realidad cultural en el siglo V ¿por qué? porque en el siglo IV ya maduran las consecuencias de la famosa conquista del prio persa por Alejandro Magno Alejandro Magno para todo aquel que quiera comienzar ciertos procesos de la historia antigua de cara de cara a sus influencias posteriores no puede erudir la figura de Alejandro Magno lo de Alejandro Magno no se traduce en las batallas Alejandro Magno fue realmente un personaje de vanguardia para su tiempo Alejandro Magno fue una mente avanzada para su tiempo no era simplemente un guerrero vicioso como lo fue en su costado negativo y que como todo guerrero o gobernante vicioso de alguna forma no tenía un empacho de certificar la vida de los hombres de sus soldados para misiones de poder personal sin embargo Alejandro tenía un nuevo modelo de humanidad Alejandro misionaba ir conquistando las distintas regiones del mundo activo conocido tener una lectura escéptica se puede decir para alabar su ego de dominio total no se puede descartar esa lectura psicológica pero a nivel del discurso por lo menos Alejandro Magno ¿por qué después de conquistar en el periodo persa quería llegar a India quería llegar hasta la China quería conquistar Cartago y después enfrentarse con Roma porque Alejandro Magno tenía la idea de una humanidad de una humanidad integrada de una cultura de la humanidad ya no dividida en culturas opuestas de los pueblos y es por eso que Alejandro Magno generó una integración entre la cultura griega antes cerrada orgullosamente de cerrada en sí misma acuérdense que todo lo que no habla griego era un bárbaro como decía Aristóteles un poco petulantemente en la política y las otras culturas la cultura griega se funde por el avance militar del Emano con la cultura persa con la cultura judía la cultura egipcia hasta con la cultura norte de India donde llegó el Emano así surge una nueva cultura en el siglo IV de Cristo esa cultura se la llama herenística es una cultura sincrética de unión entre los griegos el cercano y el medio oriente a nivel político la etapa alienística y en el aspecto de los reyes del medio oriente generó una nueva práctica de gobierno que es la deificación del emperador los reyes descendientes de Alejandro Magno ustedes saben que murió prematuramente a los 33 años en Babilonia es una dinastía de leyes de reyes post-alejandrinos llamados diácodos esos reyes diácodos post-alejandrinos inician esta práctica el rey es un dios el rey debe ser venerado como un dios en la tierra y ahí adelanta la práctica de la verificación del emperador romano cuando surge el emperador romano con Augusto ahora ¿por qué les menciona este contexto? porque el otro modelo de interpretación del mito se lo conoce como el modelo e-be-merista e-be-merista uno de los textos que yo le doy con la ficha desarrolla esta cuestión e-be-merista desde que viene de un intractual macedonio del siglo IV de Cristo de la corte de Casandro II rey de Macedonia llamado e-ber-de-mesem de ahí viene e-be-merista e-be-merismo este modelo también va a tener mucha aceptación entre el cristianismo y de alguna manera adelanta la actitud moderna respecto al mundo mítico y religioso de los dioses ahora veremos por qué y-be-mer poblado recoge una tradición escéptica respecto a la realidad de los dioses que se había iniciado ya habíamos hablado de Teágenes en ese siglo VI pero en el siglo V antes de Cristo hubo un intelectual llamado Genófres un intelectual griego llamado Genófanes de Colocón Genófanes introdujo una idea muy singular casi se podría decir que acá está el origen del escepticismo o la crítica antropomórfica respecto a los dioses ¿qué significa esto? Genófanes Genófanes habrá sido el primero que se le ocurrió esta posible crítica al mundo de los dioses los mitos hablan de que los dioses existen pero si analizamos los dioses de los distintos pueblos podemos ver que los dioses de cada pueblo tienen a entender el mismo patrón físico las mismas características físicas del pueblo que lo venera entonces los griegos creen en dioses del modelo ario griego y a su vez con características de efectos comportamientos del griego medio si vamos a África y nos encontramos con un pueblo negro etíope y observamos sus dioses sus dioses son negros como los propios etíopes y agrega Genófanes si podemos imaginar los posibles dioses de las hormigas de los carneros o de los toros seguramente descubriríamos que los toros creen en dioses conforman a toros y las hormigas en dioses conforman a hormigas ¿qué significa esto? la crítica de Genófanes que subyace a esta proposición es que los dioses son creaciones de los hombres y los dioses crean hombres proyectando sus propias características las características sociales sus costumbres modo de ser y su biotipo biológico incluso acá surge una idea fundamental en la historia de la crítica de las religiones y de la mitología de los dioses la idea de que los dioses del politeísmo pagano o el dios cristiano es una creación del hombre el hombre a través de Dios proyecta magnifica lleva un pleno absoluto sus propias características y sin querer afectar ninguna creencia cuando se lee o se lee el activo testamento uno advierte sospechosamente un dios que justifica los intereses de un grupo tribal y que legitima toda su acción de violencia mientras que despoja los derechos a la vida por parte de los pueblos enemigos a su tribu o a su pueblo elegido como si ese dios fuera creado por cierto pueblo para justificar y legitimar sus propios intereses geopolíticos en el medio oriente entonces el primero que habría tenido esa sospecha los dioses los divinos es una creación del hombre para justificar sus intereses para divinizar sus propias características llevadas a un pleno absoluto fue Genófales Genófales significa un momento de escepticismo respecto a los dioses y su realidad y esto es continuado y diversificado por Heberma de Mecena Heberma de Mecena era contemporáneo de ese mundo cortesano que gireba en torno a reyes que pedían ser venados como dioses recordemos entonces podemos presumir ustedes saben que hay muchos intelectuales hay intelectuales que mantienen la distancia crítica y hay intelectuales que legitiman el poder vigente y digamos que Heberma era un intelectual orgánico respecto a la doctrina de la divinidad de los reyes la construcción política de su tiempo y como intelectual ligado a la legitimación de ese poder de la divinidad de los reyes tenía cierta complacencia cierta necesidad de aceptación y de conformidad con ese modelo de la divinidad de Array y esto lo subrayo porque quizás justifica que Heberma haya propuesto lo siguiente una proposición para explicar a los reyes de los dioses que justificaba políticamente que los reyes tienen que ser tratados como dioses creen un asunto de novela Heberma que se llama Giera Anagrape que significa inscripción sagrada en Giera Anagrape esta novela imagina una aventura por el océano índico fíjense que un hombre del ámbito griego aunque era macedonio situa al océano índico como escenario de aventuras ya es una consecuencia de la edad romana incorporando el océano índico al imaginario geográfico antiguo entonces en el océano índico hay una nave que explora el mar y que se encuentra una isla esa es la isla de Pancaya entonces cual si fueran viajeros antropólogos exploradores con todo el fervor de la aventura de descubrir un lugar nuevo que nunca nadie de su pueblo había visitado se ponen a explorar la isla y en esa exploración encuentran una roca con una misteriosa inscripción de ahí Giera Anagrape una inscripción sagrada y en esa roca dice algo así como lo siguiente y en el comienzo gobernaron a los hombres los reyes los reyes Urano Cronos Zeus en el comienzo gobernaron los reyes ¿qué significa esto? para la mitología de ese tiempo Urano Cronos Zeus son dioses pero si se dice que Urano Cronos y Zeus en su comienzo eran reyes ¿qué se quiere decir? que aquello que por la religión popular son venerados como dioses en realidad nunca existieron como dioses sino que los origen eran reyes tan exitosos en su gobierno que fueron recordados por las generaciones posteriores pero el tiempo fue haciendo que se olvidara su condición humana de rey y quedara como recuerdo una actitud de idealización donde se lo recordaba idealizándolo cuasi hubieran sido dioses por lo tanto detrás de los dioses están los reyes y por lo tanto en el tiempo presente de Eberbal eso si el origen de los dioses es el rey por lo tanto es legítimo que el rey se ha venerado con dios y ahí la justificación práctica del poder vigente por parte del cortesano digamos del cortesano obediente o pasivo respecto a los a los intereses políticos del momento ¿cuál fue la consecuencia del jevenismo? los dioses como tales no existen sino que son viejos reyes olvidados en el tiempo y cuya memoria idealizada los convierte en dioses esto significa algo así como un esalticismo que es como la suerte de otro origen del ateísmo que es como de otros no existen como un